Bueno, lo que estábamos hablando, me acaba de llamar el señor general, la lama también para informarme el hecho de estos cables de alta tensión que han caído a la calle, pero producto de que ha pasado un vehículo grande, alto y ha tumbado los... Pero me sabe que hagamos algo. Esperemos que Adriana Méndez, que está en el sector, que está en el sitio y que ella puede con imágenes y con su explicación decirnos qué mismo es lo que pasó en ese sector en el que ella se encuentra. Al sur oeste de Guayquil, mi querida Adriana, buenos días. Veamos con usted los detalles de la información de qué mismo es lo que ha pasado ahí. Anda con zapatos de caucho, me imagino, cuidado porque los cables de alta tensión andan por ahí culebreando en la calle. ¿Ah? Buenos días. ¿Qué tal querido Huguito? Buenos días amigos televidentes. Les comento, hace un par de horas aproximadamente se registró un incidente en las calles 29 y Cuenca, esto en el sur de la ciudad de Guayaquil. Afortunadamente no hay personas heridas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. ¿Y a qué me refiero? Como ustedes observan los cables, cableado eléctrico, han sido desprendidos, lamentablemente, por un camión. A decir de los habitantes, este camión pasó arrasando con todo y los desprendió como estamos viendo. Pero ya hace algunos minutos llegaron aquí algunas personas representantes de Senel quienes están trabajando al respecto de retirar estos cables para evitar inconvenientes o algún altercado con la ciudadanía. Buenos días, por favor. Nos explica su nombre y su cargo y qué es lo que están realizando en el punto. Bueno, buen día señorita. Yo soy el supervisor Luis Intriago de la agencia San Eduardo, una agencia más de la empresa eléctrica Senel-EP. El asunto es que aquí el camión ha derribado, se puede decir, la red, jalando una cometida de una de las viviendas. Ya la unidad de guardia estuvo aquí dando el reporte a nuestro área de call center para que en lo posterior se acerque el carro canasta. En pocos minutos se acerca el carro canasta para reparar lo que es la red principal. Que van a reportar a las unidades de guardia de lo que corresponde a lo que es las acometidas y los medidores de luz. Cuantiosas pérdidas se podría mencionar, hay que reemplazar el cableado. El departamento de distribución se cargará de hacer ese trabajo. Perfecto, pero ustedes están trabajando hasta el momento, no se registraron pérdidas en cuanto a los ciudadanos. Por ejemplo, equipos o aparatos electrónicos. Al momento los clientes no me han comentado nada, algún daño, un desperfecto en los aparatos. Obviamente no hay energía, no se puede comprobar eso. Eso se verá en lo posterior cuando ya se restablezca el servicio. Perfecto, muchísimas gracias. Una vez más, por favor, su nombre y su cargo. Luis Intriago, supervisor de la empresa eléctrica. Muy amable, muy gentil por toda la información que nos ha prestado esta mañana. Caballero, buenos días. Cuéntenos un poco usted, ¿cómo así está en este punto? Ya, pasa que el señor no es de aquí de la provincia, pero siempre viene el señor conductor. ¿Conductor del camión? Del camión, sí. Pasa que esto el día sábado ya estaba comunicado, los moradores saben muy bien. Pero no sé qué pasó, que la empresa eléctrica no tuvo importancia. ¿Qué estaba comunicado? Que ya hubo la bajada de los cables, incluso los carros estaban desviando por Brasil. Entonces yo sé, no sé, no, gracias a Dios que no ha pasado, digamos, daños humanos, nada de eso. Pero como dice, ya entran en convenio con los señores que va a solucionar acerca, digamos, de los medidores internamente con un técnico. Entonces, pero los señores de la TME, verdaderamente, bueno, no es un asciente de tránsito. Entonces, quieren llevar el camión detenido, pero los moradores no lo van a dejar. ¿Por qué? Porque verdaderamente ya están entrando en convenio todos los daños, lo que se va, lo que ha ocasionado. ¿Usted qué es para el camión? ¿Usted es un propietario? No, no, es un señor que para mí también hace fletes. Él trae, digamos, el material de la ciudad. Muchas gracias. Quiero conversar con usted, caballero, buenos días. Usted es el conductor, ¿no? Sí. ¿No se dio cuenta qué pasó? ¿Cómo fue el incidente? No, lo que pasa es que yo ya dentro de cuánto tiempo yo para acá. Y lo que pasa es que los cables muy bajos. Imagínense, no es ni tan alto el camión, no es ni contenedor. Es un pequeño nomás de... ¿Usted considera entonces que los cables estaban bajos y por eso el accidente? Sí, uno se viene con precaución, pero imagínense, a veces uno ya se les van jalando. Dicen que ya han tenido precancia aquí y sería de eso que ya le dejaron muy bajo el cable y yo llegué. Porque yo ya transpiré, ya de aquí yo dejo el bloque, ya es ya siquiera unos cinco años y no ha pasado nada. ¿Usted se refiere del día sábado? ¿Menciona que es otro vehículo el que ocasionó esto? Sí, así dice el pariente que vive aquí, que... ¿Conoce? No, no se conoce cuál es. ¿No se percató usted que estaba un poco bajo, de pronto calculando? Porque estaba parado. Yo aquí estaba la cola de carro por el semáforo. Y creo que se ha enganchado ahí en la cara. La parte más alta. En la cara. Y eso... Y eso... Perfecto, caballero. Muchas gracias. Ahí está. Conversamos incluso con el conductor del camión sinestrado. Repetimos, algunos cables, cableado eléctrico, fueron arrancados. Lamentablemente en este punto ahora la ciudadanía está sin energía eléctrica. Las personas que vieron se asustaron, escucharon el estruendo. Dicen que el sábado inició todo. El vehículo del día sábado es desconocido de su paradero, compañeros. Sin embargo, no hay personas heridas, afortunadamente. La 29 y Cuenca. Ustedes tienen más en estudio. Se adelante. Buenos días. Muchísimas gracias. Ya están ahí las autoridades competentes resolviendo el problema.